Este equipo tuvo una buena intervención y es justamente así convalidar acciones que merecerían la investigación del caso a caso y esa investigación del caso a caso corresponde a la justicia, no corresponde al Ministerio de Seguridad. Y ahí también decimos, bueno, en términos institucionales esto es grave porque está atropellando la división de poderes de una república. Entonces sí, en ese sentido es muy grave. Gracias Victoria por este contacto, saludos y buen día. Gracias a ustedes por el espacio, saludos. Victoria de Reino, investigadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, por esta preocupante resolución del gobierno nacional que establece un nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad que se podría traducir como un paso más hacia la legalización del gatillo fácil. La Mare en Coche presenta una nota que yo llevo años diciendo que todas las políticas, políticas partidarias y mediáticas del complot en contra iban a despuntar en medidas de derecha dentro del plan Cuarta Guerra Mundial y dentro del plan Cóndor y dentro de un montón de planificaciones de derecha que hay. Ahora, fíjate la hipocresía y la doble vara de estos personajes. Yo vengo anunciando desde hace muchos años que la lógica la iban a implementar a través del feminismo hasta llevarla a equiparar lo que se expresa sobre el feminismo a las fuerzas armadas y a las fuerzas policiales. Recién se estaban quejando porque un policía puede decir cualquier cosa, cualquier argumento para justificar el uso de un arma contra cualquier persona y que la obligación de la primer premisa a priori es creerle. Y esta modificación lo cuenta la propia Mare en Coche como un aval al uso del gatillo fácil indiscriminado. Cuando yo señalé que el feminismo estaba siendo de la misma manera usado que a cualquier mujer porque diga algo hay que creerle y vale escrachar a cualquier persona porque lo diga una mujer. Era una invitación al uso de la corrupción política y de las emboscadas políticas armadas y que no se sabía detrás, sin investigación, quién organizaba esas situaciones. Ahora, con una temática no están en contra del abuso de la fuerza en ese sentido. Con otra temática sí. ¿Qué doble vara rara? Porque yo no tengo esa doble vara. Yo en ningún caso estoy a favor del uso de que no se investigue y que haya desigualdad de derecho a defensa ante cualquier agresión o que haya desigualdad de derecho a agresión ante cualquier defensa. Digamos, me causa mucha gracia como las cosas terminan sucediendo, como llevo años diciendo que van a suceder y en que van a despuntar los usos políticos de ciertas actitudes que se han adoptado en Argentina y en varios continentes más y que hay correlación en eso. Al mismo tiempo y paralelamente a eso, o curiosamente, Gabriel Rolón, Choreador Ciedrial y un personaje que se mete en la vida de otras personas sin que nadie lo invite, y se mete en temas jurídicos sin que nadie lo invite, cuando no es parte legítima de su función. Junto a la trup de FM Metro, que lleva años operando en mi contra, en un tráfico de audios de situaciones que están manipuladas previamente de antemano y que se manejan por la misma lógica que el gatillo es fácil y que el feminismo, porque son todos usos para justificar el abuso de poder, sigue operando en mi contra, en una situación donde yo he mostrado un montón de evidencia que por lo menos a cualquier persona inteligente le podría hacer pensarle, pará, 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 ¿qué audios estamos traficando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo sin investigar y sin revisar qué pasa? ¿Cómo sucedió qué cosa? Podemos, y sin embargo, hacen burlas irónicas muy, muy crueles al respecto de situaciones que arman ellos mismos. Mirá vos qué curioso, ¿no? La hipocresía de FM La Tribu, la hipocresía de FM Metro, la hipocresía de Rock and Pop, la hipocresía de Nacional y Rock Radio. Parece que se cuentan noticias como si se tuviese conciencia de lo que verdaderamente se está generando y se sigue en tema, ni bien se terminan de contar dichas noticias, se omite todo lo que hacen los demás medios de comunicación con los cuales les pactaron los que dicen estar en contra, se omite que son defensores de Patricia Bullrich, muchos de los negociados y de los negocios que tienen los otros medios de comunicación con los que pactan precisamente personajes como los de La Mar en Coche, que claramente pactan porque si no, no me censurarían a mí. Y fíjate cómo ahora te cuentan desde el CELS, que están en contra de este aval al gatillo fácil, cuando el CELS mismo fue el que estuvo siempre obstruyendo y avalando situaciones en mi contra que despuntaron en esto, encubriendo policías, encubriendo poder político, encubriendo un pacto con el macrismo. No es una broma, no es un chiste, es algo muy delicado y es una hipocresía muy tajante y está crudamente expuesta. Porque yo que he reclamado durante 15 años, investigación, ahora sí quieren investigar, dicen que amerita investigar, no puede un policía. Ah, pero mirá vos, me robaron y se vieron 20.000 videos donde me acosaban policías en auto, en vehículos y demás. Lo disfrutaban sectores políticos que supuestamente eran antipoliciales. Se ha hecho todo tipo de pactos y multipactos con militares, con curas. Y estas caraduras, porque no puedo decir otra cosa que son caraduras, ahora sí cuentan como que esto es una bala al caso Chocobar, a que se reproduzcan muchos casos Chocobar. Bueno, claramente son unos hipócritas. Yo siempre estuve en contra del gatillo fácil y siempre estuve en contra de que esto termine siendo así y siempre estaré en contra de esta clase de leyes. Ahora, estos muchachos vinieron fogoneando toda una operación política en mi contra durante años y años y años y ahora se quejan de los resultados que yo dije que esas conductas iban a tener cuando los han garantizado ellos mismos. Ellos tienen un programa en la propia FM, en la tribu, que se llama Infernet. Ellos tienen personas que traficaron audios policiales. Es una hipocresía lo que están diciendo. Y además pactan con radios que hacen lo mismo y mucho peor a veces. Digo, y avalan patoteadas y avalan un montón. Ellos mismos encendieron el juego y le hicieron el juego perfecto e ideal deseado por el Macrimos porque lo han venido protegiendo durante muchísimos años.